Hola soy Santini y bienvenidos a todos al canal. Hace unas semanas estábamos platicando sobre el último vídeo de Asurado, el de nivel avanzado y les comentaba sobre una serie de vídeos que haríamos la van adelante sobre cómo dibujar ciertas cosas con tintas y asurados. Esta va a ser la primera parte y vamos a empezar con los labios. ¿Por qué los labios? Bueno, he visto que es un poco más brillado empezar con los ojos, con las manos, con las piernas, en otros canales y dije bueno, comenzamos con algo diferente. Entonces vamos a ver labios. Bueno, lo que vamos a requerir para esto va a ser el papel opalina, papel muy confiable que siempre utilizo con el tipo de textura, ya que utilizaremos diferentes métodos para aplicar la tinta, ya sea los estilógrafos o las plumillas. Algo que voy a aconsejar que no se utilice en esta ocasión, va a ser el pincel. Digo, en caso de que alguien lo necesite, pues adelante, pero yo prefiero que sea punto fino, ya que utilizaremos tintas. Hay algo que les quería mostrar antes y es que esta es una libreta en donde estaba manejando, ya hace tiempos, como hace 10 años, diferentes ejercicios de observación. Y es que es la parte principal de, para poder hacer las bocas bien, es la observación. Estos son de algunos familiares y amigos, iba copiando sus bocas, de hecho tengo hasta bocas de bebés o bocas de algunos personajes de películas. Pero bueno, estas están hechas con una combinación de pluma con lápiz. Nosotros vamos a manejar solamente tintas. También quiero mencionar que el tipo de boca no es de caricatura. No es como esta sencilla línea que normalmente vemos en series. Yo quiero llamar esto, o más bien me atrevo a decirle que es un efecto como realista. Sin embargo, esto no quiere decir que les enseñe a trabajar bocas como si fueran sacadas de una fotografía. Cuando digo realista, trato de decir que son los componentes reales que tiene una boca, o sea, me refiero a los labios, a los dientes, lengua en algunos casos. Muy bien, vamos a transformar esta pequeña boca, esta línea que habíamos hecho, y vamos a agregar los elementos de donde viene sintetizado. Esos espacios que hay normalmente en la orilla de la boca sí existen, pero no como líneas, sino son más como hendiduras. Lo que se ve oscuro, que normalmente se marca en la línea, no es más que el espacio o la sombra que se crea, ya que la boca es un elemento muy carnoso y hay espacios en donde se genera mucha sombra. Y es que justo en la mitad se agregan una especie de gotas, como si fueran gotas de agua. Aquí se van a ver más de cerca. Esta especie como de esfera con un lado puntiagudo, parece lágrima o gotitas de lluvia, es lo que vamos a ir agregando en la parte tanto arriba como abajo. Y la parte más afilada va a estar justo donde comienza la boca, los labios. En la parte de abajo, normalmente, y no digo que sea siempre así, el labio inferior es un poco más grueso, entonces vamos a agresarlo un poco más. En la parte de arriba no hago ningún tipo de detalle, pero normalmente el labio acaba en punta. Repito, esto no es en todos los tipos de boca. Hay que ver muchas fotografías y ver cómo se comportan los labios en la vida real para ir identificando esas pequeñas diferencias. En la parte de abajo normalmente es una línea continua. El labio inferior no suele ser una curva perfecta, tiene un lado un poco más estable. Ok, regresemos con la boca que teníamos dibujado aquí abajo. Vamos a aplicar estas mismas reglas con el lápiz de manera muy sutil y luego trabajaremos con la tinta. Esto es para evitar tantos errores y poder bocetear más a gusto. Ahora vamos a contornear lo que aplicamos con el lápiz. Vamos a pasar al estilógrafo, en este caso, de manera muy sutil. No se tienen que terminar las líneas. Es nada más que ayude a que la mente pueda entender dónde comienza y dónde terminan los labios. Bien, ahora dentro de los labios hay una textura, no son completamente lisos, pese a lo que algunas series animadas nos quieren hacer creer. Esta textura de hecho tiene una dirección. Para ejemplificarlo mejor vamos a hacer los labios aquí de perfil. Como pueden notar, los labios no son planos. Esta carnosidad que tienen normalmente es curva. Son curvas que van en estas direcciones, así como están viendo en la imagen. Y normalmente proceden desde adentro de la boca hacia afuera, no tienen un punto fijo de salida. Vamos a regresar en el boceto que habíamos hecho y les voy a mostrar cómo comienzan los labios. No son líneas rectas, como les dije anteriormente. Normalmente vienen de dentro de la boca hacia afuera. De esta forma. No vienen de un punto exacto, no vienen del centro. Vienen directamente de las hendiduras. Entonces lo que vamos a hacer para ayudar a dar este efecto es aplicar una serie de líneas, poniéndolas principalmente en donde recae la sombra, en donde no pega la luz, en esas direcciones. Así como las hemos visto en la imagen. En este caso, del lado izquierdo, de aquí de la pantalla, donde estamos viendo, es donde está pegando la luz. Esto quiere decir que todo el lado derecho lo vamos a oscurecer más, agregando un poco más de líneas. En el caso de los labios superiores, vamos a abordar bastante la sombra en la parte de abajo. Y unos pequeños toques en las líneas de arriba, solamente para ayudar a reforzar esa sensación de textura. En el caso de los labios de abajo, es lo mismo. Las líneas igual se van a ir agregando desde donde comienza la sombra principalmente. Eso quiere decir que en la parte de los labios de abajo, se va a agregar sombra tanto un poco arriba y en especial abajo. Reforzamos un poco las sombras en las orillas de la boca, que normalmente es donde se suele ocultar bastante de la luz. Y por medio del asurado vamos a ir poniendo los detalles para oscurecer algunos de los lados. Bien, ese va a ser nuestro primer diseño de labios. Voy a agregar unos cuantos elementos más que son característicos de la boca, como son los pliegues y las arrugas que se hacen, y los demás pliegues que se hacen al sonreír, por ejemplo. Normalmente esas marcas ya con el tiempo se quedan permanentes. Bien, a continuación vamos a aplicar diferentes aspectos de cómo se ven los labios en diferentes posturas, ya sea con un poco entreabierto, de perfil, etc. Esta ilustración es una que veremos la próxima semana completamente terminada para los que quieran ver cómo queda esta obra ya acabada. Pero bueno, continuemos. Para estos ejemplos vamos a utilizar imágenes de referencia completamente. Van a estar estos labios un poco más exagerados, no quiere decir que vayan a ser tan caricaturescos, de hecho me estoy basando de un poco de exageraciones reales, como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, para hacerlos. Este primero es en el caso de que los labios se encuentren como apretados, casi como si estuviera dando un beso. Y es que sencillamente se ensanchan más los labios, la boca se hace más pequeña y se vuelve más redonda. También los pliegues se refuerzan bastante. De hecho, lo que vamos a hacer para que se puedan notar bastante los tipos de pliegues que se manejan, es evitar tantas sombras. Los labios ya de por sí están muy expuestos, así que de por sí no va a tener tantas sombras como normalmente lo tendría una boca normal. Ahora, hay otra característica que normalmente no se suele hacer cuando se dibujan bocas, y son los dientes. Yo sé que pueden ser un poco antiestéticos. Digo, normalmente los dientes, una vez cuando los dibujas, siempre te da la sensación de que están arreglando el dibujo, ¿no? De que se ve o grotesco o, bueno, se evita dibujar. De hecho, normalmente tenemos esta sensación en las caricaturas de que no dibujan los dientes, suelen poner nada más una línea en medio para dar la sensación. Pero para poder comprender todo esto bien, tenemos que aprender a dominar este estilo más realista. O sea, y hay que aprender también a agregarlos. No está complicado. Normalmente, dependiendo de la apertura que hay en la boca, es la cantidad de dientes que vamos a poder encontrar. Digo, de hecho, a mí me encanta no dibujar, este, a mí me encanta no dibujar dientes perfectos. Le da más, una mayor sensación de realismo cuando son de diferentes tamaños. Digo, sin exagerar. Sencillamente, los vamos a ir agregando. Los dientes de abajo suelen ser un poco más pequeños o se suelen ver más pequeños, ya que están un nivel más atrás que los delanteros. Lo segundo es agregarle sombras. Normalmente, se suele ver mal porque son muy brillantes. Al dibujarlos, dejas los espacios en blanco de los dientes y esto hace un alto contraste. Entonces, lo que hacemos es agregar sombra y en las hendiduras, en los espacios que hay entre los dientes, vamos a aplicar un pequeño triángulo negro entre los espacios de los dientes a la parte más cercana de los labios. Y ese es el efecto que va a quedar. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con tintas. Dibujamos como el espacio que hay en la boca, usando alguna referencia, por ejemplo, a estos labios. Solo como un tip pueden buscar en internet algunas imágenes de labios pintados de rojo o de otro color. ¿Por qué? Porque esto ayuda a resaltar más el área que estamos coloreando y dibujando. Lo mismo que en el anterior, dibujamos el espacio de la boca y luego agregamos los dientes. Primero dibujamos los dientes en su espacio y luego vamos a ir agregando las sombras. En este caso que estamos trabajando con tinta, lo más ideal es oscurecer directamente la parte interna de la boca. Si no se quiere exponer los dientes o no se interesa mostrar la lengua se puede cubrir de esta forma. Agregamos el asurado en la parte donde ya llega más la sombra y vamos a continuar directamente con la siguiente boca. Aquí lo que vamos a hacer es deformar un poco el labio. Deformar el labio no es lo mismo como si jalaras tela o manejaras cabello. No, es como si fuera una especie de goma grande, amplia y circular, principalmente eso. Entonces, cuando normalmente mordemos el labio no se hacen pliegues como lo haría una tela. Se hacen los pliegues yendo en la dirección que está la textura del labio. Y el labio siempre intenta mantenerse carnoso, intenta mantenerse redondo. Por lo tanto, a pesar de que lo estás mordiendo, se sigue viendo un estilo de sombra como circular. Vamos a verlo directo. Una vez más, dibujamos los dientes y el espacio de la boca. Primero vamos a contornear toda la parte complicada y luego nos iremos con los detalles más simples. Una vez dibujado, aplicamos los pliegues, las líneas que nos van a dar la textura y estas, en vez de salir directamente de donde está la mordedura, intentarán seguir la forma del labio. Imaginando cómo continuaría el labio por dentro. Ya luego, por medio de las sombras, daremos este efecto de cómo se está jalando. Y bien, para el último tipo de boca, pastelas de perfil. Estas yo creo que son las más sencillas. Algunos de mis alumnos o algunos compañeros me han comentado que a veces se les complica hacer los labios de perfil. Sin embargo, realmente es más fácil, ya que solo utilizas dos gotas. Como lo estamos viendo en la imagen, no es más que dos gotas, un poco más gruesas y más achaparradas. O sea, quitándole un poco de distancia en la punta. Normalmente el labio inferior es casi un medio círculo de perfil y el labio superior la curva no es tan... no es una curva tan cerrada, es una curva suave. Aplicamos lo que hemos visto antes, darle dirección a los labios de esta forma y listo. Recuerden que si quieren ver esta imagen, ya terminada, la voy a tener para la próxima semana igual aquí en el canal. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado mucho. Recuerden, una vez más les repito, esta es una técnica hecha completamente con tintas, con estilógrafos también. Más adelante también veremos cómo hacer labios con lápiz, con, no sé, acuarelas, con colores a pastel. Pero bueno, cada cosa a su tiempo. Un gran like ayuda muchísimo a este canal. Compartirlo con sus amigos que también desean aprender a dibujar. Y las redes sociales se las voy a dejar aquí. Recuerden que me pueden dejar en los comentarios qué les parece estos videos y qué partes quisieran aprender. Recuerden que ahorita estamos viendo lo que es tinta. Así que, bueno, chicos. Nos vemos la próxima semana. Y dibujen diario. Hasta pronto.